hola qué tal amigos cómo se encuentran todos ustedes el día de hoy espero que se encuentran de lo mejor aquí imagen con ustedes en una nueva aventura en el canal esta vez les traigo la serie lo que es resident evil 6 sé que pues tal vez muchos fanáticos de la saga de resident evil no disfruten mucho de este juego porque ya no es un tanto survival horror se convirtió más aún más un juego más tipo shooter verdad más aventura pero bueno lo hago esto porque tenemos una invitada en el canal aquí tenemos a la chapis que será la invitada especial durante esta serie ya nos estará acompañando durante toda la aventura así que la verdad espero que disfruten este a esta serie conmigo y con ella que principalmente quiero subir un vídeo por semana para ver qué les parece verdad la que les parece la serie y todo y dependiendo de lo que ustedes nos digan pues bueno podremos ir subiendo la cantidad de vídeos pero bueno amigos venga vamos a comenzar la aventura y aquí está la chapa es con nosotros venga vamos a comenzar amigos vamos allá a comenzar la aventura venga aquí recién y volcés conectando a la red venga y cargando contenido de datos cargados bueno y comenzamos la aventura aquí amigos recién y volcés venga y aquí la chapis para pues eso es su primera vez aquí con nosotros en el canal y hago me va a matar mucho jaja jaja pues venga vamos a comenzar amigos y vamos a ver cómo nos va con esto la verdad espero que lo disfruten muchísimo venga vamos allá aquí tenemos la introducción vamos a ver bueno ahorita ahorita que comencemos que entremos ahí en detalle vemos como se fue venga vamos a esperar el intro aquí vas a iniciar solo si creo que el comienzo o la introducción del juego es de es al principio de un solo jugador y luego ya me acoplo yo así es bueno venga pues vamos allá vamos a ver que como es esto si logra sobrevivir a esta aventura se me hace que hace mucha gente pues venga vamos aquí comenzamos la aventura vamos, vamos tengo que así comenzamos un poquito salvando a la chica bueno y les debo decir chicos este juego nunca lo he nunca lo he jugado yo y pues vamos a comenzar la aventura ahí un poquito ¿verdad? poco a poco o sea lo que he visto lo que he jugado es mínimo si acaso unos 20 minutos media hora y bueno lo jugué en lo que era la Xbox 360 pero pues ahorita estamos en lo que es la versión remasterizada para la Playstation 4 Margen gracias por invitarme a tu penal si es un gusto tenerte aquí ya tenía muchas ganas de que me invitaras y ya porque me pones el juego más más peligroso para mí no tengo idea de cómo jugar no sé cómo se juega pero a ver sí pues venga vamos vamos a comenzar igual a ver a ver déjenme poner quiero ver si tenemos poner subtítulos aquí amigos para ok aquí sí sí tenemos subtítulos ok ahora sí vamos a continuar y aquí como les comento la Chapis este pues es la primera vez para los dos ¿verdad? jugando este juego y jugando este control yo no sé jugarlo papá pero ahorita vamos a aprender ¿verdad que sí? así es pues es fácil eh a ver ok abrimos la puertita vamos a abrir bien aquí con compañía de la Chapis venga vamos a ver a dónde vamos aquí pues aún no sabemos qué está sucediendo aquí ¿qué tenemos aquí? un tipo muerto si la verdad es que sí si la verdad es que sí me imagino que yo voy a ser ella ¿verdad? si yo creo que sí vamos a hacer un descanso venga y ahora ok sacamos la pistola ok hay que buscar un botiquín grande soldado ¿por qué? una hierba bueno si la verdad en todos los Rezins siempre han siempre han utilizado hierbas para curarse siempre andan bien dopados todos Leon, ¿estás ahí? Hanigan me alegro de oír que estás bien ¿dónde está Elena? no está muy bien necesita atención médica ¿te quedan plantas? algunas pero no sé si le servirán de ayuda vale escucha abrir el menú de objetos al triángulo ok seleccionamos mezclamos ok mezclamos las dos hierbas jajaja los mejores polvitos verdes ya le debe de hierbas oh 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 un zombie oh oh cuidadito Ok, a ver, cuidadito. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Vamos, vamos. Pues mucha aventura, ¿eh? Puedes bajar la guardia en un segundo, no, ya. Dice que todavía no estoy jugando, ya estoy bien emocionada. Usar medicamentos pretos. Ya, por fin. Se van a dar medicamentos en un segundo. ¿Cómo te encuentras? ¿En ella? Creo que no es cómodo. Sí, no, no. Deja, no. Lío, ¿qué estáis haciendo? Tenéis que salir a la mañana. A ver, antes de un voto de la gente, ¿eh? Nos dirigimos al zorro. ¿Qué? Un torre muy peligroso. Hay agentes de la BSA con supervivientes. No puedo abandonarlos. Bueno, creo que tenemos que completar primero el tutorial, ¿verdad? Venga, pues, vamos allá. A ver, hay que continuar. Venga, vamos a... Oh. Hay que abrir esta puerta. Sí, la verdad, me imagino que tendremos que escapar. A ver, podemos matarlos antes de bajar. Ok, bueno, vamos a bajar. Cuidadito, cuidadito. Vamos, vamos. Sí, la verdad es que... Oh, oh. Oh, 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 oh. Cuidadito. Bien, 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 bien. Acabo. Vamos, oh, 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 el otro lado. A ver, a ver. Oh, oh. Viene el maga. Oh, oh, no lo veo. Vamos, vamos, vamos. Muevete, muevete. Oh. Sí, la verdad es que... Sí, la verdad es que... Así es, dejen sus comentarios, amigos, sus likes o... ¿Qué te parece, verdad, a la serie? Oh, estaría padre, ¿sabes qué, Maxi? Si te comienes en un juego... Para que... Bueno, a ver si quieran ver... La imagen se... ¿Qué le encanta de eso? La comida. Pues sí. ¡Ay, qué juegos! Esto es verdad, amigos, ¿eh? Esto es lo más. Digan, ¿qué juegos les gustaría ver, de verdad? Aquí a la Chapis, ¿verdad? Para traer aquí a la Chapis. Tengo miedo, pero juro que tengo miedo. Oh. Ya, ya la libraste. No, 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 vamos. Está viendo... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, logramos! ¡Je! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, oh! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Mátalo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Control! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Ya nos mandamos! Oh, hemos chocado con un tren. Acabo de meterme en el juego. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Comidita. Comidita, comidita. Joder, no. No, no, no. Oh, oh, cuidado. Corre, corre, corre. La tuvimos muy cerquita. Venga, vamos a continuar rápido para que la Chappie ya comience a jugar aquí con nosotros. Porque esto, como dice, todavía es la introducción. Venga, ahora le tenemos. Tenemos solos, tenemos un chiquito, no pasa nada para aquí. Hay que bajar. Sí. A ver. Ok, ¿qué ha pasado? Bueno, eso ha sido la introducción. Venga. Ahora sí, es lo bueno. Así es, así comienza Resident Evil 6. Si quieren ver cómo me muero, no le quiten al video. Por favor, no pasa nada. The Longest Night. Eh, ganamos un trofeo. Genial. Vamos con muchos. Bueno, y aquí tenemos la campaña. A ver. ¿Con quién jugamos? Con Leon. Con el que sea. Leon es el personaje que estábamos ahorita. Con el que sea. Bueno, venga. Vamos con Leon entonces. Vamos a llevar la campaña de Leon. Pantalla partida, ok. Dificultad normal. Ok. Yo sería Leon. Yo sería. Quiere. Uuuh, vamos a ver. Quiere. Ok. Ok. Ok, venga. Vamos a comenzar. Ahora sí, amigos. Sí. No, ya. Ya. Y aquí está la chapiz ya con nosotros. Así. Fuego, amigo. Desactivado. Munición. Munición infinita. Desactivada. En un juego de muertos y vidas. Bueno, pues, venga. Vamos a comenzar, amigos. Aquí la aventura en compañía de la chapiz. Venga, ahí vamos allá. Comenzamos el juego. Veinticinueve de junio de dos mil trece. Talos, Estados Unidos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo tengo un año que ya se dice que si vosotros no sabéis como un hombre de cerebrero. Es cierto, pero necesito que me informéis de la psicología. ¿Cómo empezó a disparar? ¿Cómo empezó a disparar? ¿Cómo empezó a disparar? ¿Cómo empezó a disparar? Ok, venga, vamos a caminarle ¿Por aquí? ¿Tú me sigues? Sí, yo te sigo A ver si te sigo ¿Mi creación ir adelante? Ok Hay que ir hacia allá Es que estamos en la casa del presidente O al parecer eso parece Pero todavía no puedo disparar, ¿verdad? No, todavía no podemos disparar Ok, volteo Volteo A ver Oh Aquí estoy Estoy viendo si hay algo por aquí Hay que ir hacia allá puerto Mira, aquí estoy Al círculo Presiona el círculo Venga, y ahora sí Me imagino que ahora sí Podremos disparar Ahora sí Ahora sí podemos apuntar Ah, todavía no tenemos balas Bueno, hay que buscar balas ¿Tú me siguen? ¿Tú me siguen? Ja, ja, ja Aquí no tenemos nada ¿Tú me siguen? A ver Por aquí No, no se puede correr No, no se puede correr A ver Cuidadito Oh, oh, oh Híjole, no No, no, no Hay alguien ahí Persigue el desconocido Tenemos un objetivo Oh, ya podemos correr un poco más rápido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ya te vi Sí A ver, vamos a... Si no hay balas por aquí Las de la mesa No, no hay nada, ¿verdad? ¿Y cómo se supone que está dando balas? No lo sé No sé cómo conseguimos las balas Pues aquí A ver ¿Dónde estás? No, es hacia el... Mira, hay que venir hacia acá Ahí, hacia donde indica la flecha Por ahí a la derecha ¿A tu derecha? ¿Dónde estás tú? Estoy sola Venga, déjame A ver ¿Dónde estás tú? A ver, ¿dónde te fue? Ah, ya te vi, ya te vi Mira, aquí estoy atrás de ti Ah, muy bien Ven ¿A dónde vamos? Por aquí Ah, no Por aquí, por este lado Atrás de ti, atrás de ti Aquí Ok, vamos a ver Por dónde nos vamos Ok, sí, es por aquí Aquí ¿Qué es esto? ¿Una cocina? A ver A ver A ver, por aquí No hay nada No, bueno Hay que entrar ahí en esa puerta Oh, algo se movió aquí Y una sin bala Sin saber disparar No, no, no No más que A ver ¿De pedres? ¿Dónde se inventan las patadas voladoras? Eh, las patadas es donde disparas Pero sin apuntar Ah Sin apuntar Pero ahorita como todavía no podemos pelear A ver Por aquí Aquí A ver ¿Qué es lo que se está moviendo? Ok, vamos A la derecha Aquí estoy Vamos Hay que abrir esta puerta ¿Al círculo? Ok Ok, vamos a ver ¿Qué encontramos? ¿Esto da? No disparéis ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Estás bien? ¿La niebla? ¿Está bien, tío? ¿Qué? La niebla Surgió de la nada Está buscando su hija Bueno, hay que ir atrás de él Ahora sí Ah, mira Ya podemos golpear Mira Ahora sí podemos Sin apuntar Es como golpeas Ok Bueno Bueno, venga Vamos a continuar Bueno Bueno, vamos a ver ¿A dónde se ha ido? Ay, no, no, no No se muevo Ay, yo se muevo Muy bien Por aquí, por aquí, por aquí No se me pide Aquí, aquí, aquí Ah, por aquí Ok, con cuidado Oh, oh, oh Ay, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Entra ¿Dónde? Cuidadito Cuidado, eh Sigue, tú Tú ven detrás de Tú ven detrás de mí Ahí a la derecha Atrás, atrás Aquí estoy Aquí A la derecha Tú ya estoy Aquí estoy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tú camina Yo aquí Te puedo A ver Venga Con cuidado Por aquí ¿Tú sigues detrás de mí? Aquí estoy, aquí estoy A tu izquierda A la izquierda estoy Aquí, aquí estoy Bueno, vamos a ver Comenten chicos Si lo han jugado Yo creo que sí O las chicas que no les da miedo Esto de que les guste un rango Y sería padre que comenten Si les gusta o no Porque yo Sí, la verdad No, tengo idea de esto Realmente ponen una invitación de mal Quizás ya vamos a poder Algo más Pues algo Y tanto mal Pero bueno A la derecha Pues sí, ya saben chicos Dejen sus comentarios A ver qué les ha parecido, ¿verdad? A ver Si les gusta el juego o no les gusta el juego O si quieren uno más Más sangriento O Ay no, no, no Algo cayó No me está gustando A ver, acércate ¿Sí me ves? No, no te veo lo peor Es ahí a la derecha Así como No, por el otro lado Atrás No, no La derecha tuya A ver A ver A ver A ver Mira, aquí estoy Por aquí ¿Qué se escucha? O O Tenemos que encontrarla Lo haré Pero no tienes Pero te salvaste Nada más Porque está aquí Hay que abrir esta puerta Bueno Vamos Con cuidadito A ver A ver Lo bueno de esta parte Es que está más alucinadita Y aún no sé qué A ver ¿Dónde está tu hijo? Sí, ven Aquí Es por aquí Por aquí Aquí atrás No se preocupe No ya Por eso se la consumimos Cuidado Bueno, no nos hemos encontrado Con nada Todavía Tampoco estamos buscando antes Una pregunta también Es que cuando he visto La decoración Por favor Está muy padre En algún sitio Vamos a abrir esta otra puerta Por aquí No, bueno Es por acá Por aquí Por aquí Por aquí Una vez dentro Podemos La niña Entonces Sí, aquí estoy O ¿A dónde se ha ido? O por aquí Este no tiene para Tienes más balas Este no es como Así como unos juegos Que tienen Que avintan las balas Muy fuertes Ah, no Este Este no es así ¿Dónde se ha ido? A ver A ver ¿Dónde se ha ido? O Por aquí Yo sé Sí O Yo sé Entra Ok Vamos Acércate aquí A la puerta Vamos Vamos a ver ¿Qué encontramos aquí? Ya Sanirita Oh 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 Oh, oh, oh. Tenemos que salir. ¿Por dónde? ¿Nos seguimos? Sí, hay que seguirlos. ¿Por qué está ahí? No sabemos qué es lo que está pasando todavía. ¿Por qué está ahí? Pues sí, me imagino que va a ser un zombie. Sí. ¿Y si es un punto desde aquí? ¿Picando atrás? ¿Cómo va a ser? Quitemos esto del medio. Ok, hay que quitar esto. ¿Qué? Pues sí, venga, a ver. Punto de control. Relajación total. No, 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 no. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Esto no me agrada. Ya, hasta aquí llegué. Me gustó mucho. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Ay! Oh! Ay! 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 No, no, no. Muy mal. Es mejor que una pesadilla. Es mejor que una pesadilla. Sí, corre, ¿no? ¿Nas suponís que me tenías que cuidar? Sí, pues yo le disparé. Oh, 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 oh ¿Dónde están? Oh, 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 cuidado Cuidado Oh, 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 oh Cuidado, cuidado, venga Hay que salir Ven, tú ven detrás de mí, cuidadito No tengo munición Vamos, vamos, vamos Oh Hay que darles patadas Aquí estoy dándoles patadas Oh, me aventó en todo Vamos, vamos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, sí, montonera Bien, 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 bien A ver, necesitamos munición Mira, aquí hay munición de pistola Aquí arriba del carro Ahí, toma esa munición ¿Qué hago? ¿Al cuadro? ¿Otra vez al cuadro? Ok, ya tienen munición Venga, hay que salir de aquí Oh, 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 oh Oh, oh, cuidadito Ok, ya está muerto Bueno, ¿y hay que ir a dónde? Hay que ir por aquí Aquí, aquí Atrás, atrás de ti ¿Qué hago? ¿Dónde está? Aquí estoy, aquí estoy Ah, qué bien Aquí Ya te sigo Oh, oh Oh, oh Bueno, hay que salir Por aquí, por aquí Atrás, hacia atrás, hacia atrás ¿Hacia atrás o hacia? Ahí, hacia, hacia enfrente ¿Dónde estás tú? No, 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 no ¿Hacia dónde está el símbolo blanco? El simbolito blanco es ese Muy bien Ok, es por aquí ¿Aquí? Aquí, sí Ah, ahí le ha marchado un muertito Oh, sobrevivientes Yo digo Oh, oh Se los van a comer Sí, se los han comido Ya se los comieron Ya se los merendaron Tienen razón Salgamos de aquí Pues tenemos que salir ahora Las cosas se están poniendo Vamos a terminar bailando con una más fea Bueno, pero Yo creo que es buen momento De dejar el capítulo de hoy aquí No sé qué pienses Capis ¿Lo vas a emocionar? Pues es que tenemos ya casi una hora grabando Sí, es genial Sí de que me relajo Y lo bueno es que sobreviví Sí, pues hemos sobrevivido Sobre todo yo aquí no soy curado Pues sí Bueno amigos Espero que hayan disfrutado el capítulo Y como ya les ha dicho la chapis Dejen sus comentarios A ver qué les ha parecido O qué les gustaría ver Si quieren verme, suscribir en estos juegos Comenten o ponen el like Yo me necesito por Así es Y Bueno amigos Y suscríbanse al canal Para que estén al tanto De los próximos videos, series y novedades Y soy Majen Me despido de ustedes como siempre Espero que se encuentren muy bien Aquí la chapis también se despide de ustedes Adiós chicos Nos vemos en el próximo capítulo Y pues nos veremos en el siguiente video Bye Hasta pronto amigos